El corazón de este espíritu, esta mente, Dios del cielo, tu palabra dice Dios, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios maravilloso, que tú eres Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, tu palabra dice Dios mío, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre enfermos, pondrán sus manos y sanarán, Dios mío, yo solo te pido tu misericordia, espíritu de muerte, espíritu de muerte, fuera, solo te ordeno que sueltes esta vida, atormentada, Dios de gloria, libre, 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 en el nombre de Jesús, Padre, Dios de gloria, Dios de gloria, se ha acercado esta otra vida, Dios mío, al poder divino, Dios de gloria, y Dios, tú eres Dios viviente, y no eres Dios de casualidades, Padre bendito, fue derrotado, como siervo tuyo, Dios mío, como Señor, estas almas en tus manos, fue derrotado, Padre, por favor, Padre, que estás en gloria, dice tu palabra, Señor, tú no conoces la ruta, tú conoces solo victoria, Señor, y en el nombre de Señor Jesús, Señor, eres libre, Padre, en gloria, yo sé que tú nos vas a levantar, Dios mío, a tu tiempo, a tu manera, a la hora de tu reloj, Dios mío, Lo atamos y reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo, atamos y reprendemos toda obra diabólica, todo espíritu inmundo, la sangre del cornero le tiene poder, la sangre de Cristo,